Bueno... Lleva parecida así de pelo y eso? Igual, igual, igual. Una copia. A la chana, patas blancas, cana blanca y... Igual. ¿Se escucha? Sí. Está bien? Sí. Está pendiente de la isla. Esta será la que veníamos tardes. ¡Uh! ¡Exacto! Está pendiente de la isla. Está pendiente de la isla. ¡Ah! Está pendiente de la isla. Está pendiente de la isla. ¡Ah! Está pendiente de la isla. Está pendiente de la isla. Está pendiente de la isla.